La posible construcción de un centro de zoonosis en el barrio del bosque ha generado polémica en la comunidad. Sus vecinos no se encuentran de acuerdo en realizar dicha construcción en el sector. El centro de zoonosis es una institución del Estado, dependencia de la Secretaría de Salud Pública Municipal, que se encarga de la vigilancia, prevención y control de la zoonosis, es decir, de aquellas enfermedades que transmiten los animales vertebrados a los humanos y viceversa. De la construcción del centro de zoonosis, o sea, lo que popularmente conocemos como la perrera municipal, pues según lo que nos han adelantado y lo que nos han dicho, es que esta construcción se va a llevar a cabo aquí prácticamente al frente de nuestro barrio del bosque. La comunidad del barrio del bosque aún no comprende la selección del sector como lugar de construcción de un centro de zoonosis. Pues a ver, hemos hecho la convocatoria mediante pegables en los diferentes sectores de nuestro barrio del bosque y como tal hemos escuchado ya el pronunciamiento de las personas donde dicen que no, que se oponen totalmente a la realización de esta obra. Entonces vamos a ver, estamos a la espera de este pronunciamiento a ver qué situaciones se vayan a generar. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio del bosque, Tulio Millán, enfatiza la importancia de que la administración municipal justifique este tipo de obras en la comunidad. Si el municipio tiene amplios sectores, amplios espacios, pues yo considero de que esta obra se debe llevar a otro sector de la ciudad sin que vaya a afectar los intereses y el bienestar de nuestra comunidad en general. Pronto se restablecerá la fecha de reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud en la Junta de Acción Comunal del barrio del bosque para esclarecer esta situación en donde la comunidad quiere manifestar su desacuerdo.